Ella me enamoré, aunque nunca la conocí, extrañó su piel. Y en horas no quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que era muy fluir. Por el cielo, conciencia entre ella, a la luna quiero sufrir y voy desde el lado. Por estas calles es mirar, voy a encontrar, aquí a bus de ángel que quiero amar, en donde andará. Hoy eres velador, y mi deseo no me deja descansar, porque despieres y no me pongo a llorar. Ay, yo te iré desde la gris sin amor.